pero lo único que he venido de visita del espacio exterior a buscarte y arrancarte los cojones yo soy un loco con papeles o sea que soy un loco legal se me puede pilar la pista tengo psicólogos y bipolar en tu caso si te veo el psicópata o qué personalidades tienes claro y sólo en cobra tengo todas las personalidades que me sacan la polla que me das al beso con la coca que pasa que tu cabeza volvió loca con la coca yo no cobra tío díselo tío de la perra una perra no viene a verte yo cobra está maricona de ellos cobra el profesional combate carlos me metió en el ring cuántas veces está metido en el ring carlos en el ring una pelea con el campeón de rumanía y quedamos en tabla me tumbó una vez y le tumbé yo a los 15 años hacía hacía judo y karate y en la cárcel posea kimoshi y alzaba 180 de pecho de press de banca eso y hoy en prisión en presión los 11 años que mediré pero bueno ya salió y ya estoy con vosotros no os preocupéis oye mi gente mi gente somos muchos trabajos solos abandonados y necesitamos que nos venga algunas chicas al parque a conocer yo le firmó un autógrafo y yo que sé estamos aquí a dos velas siendo los más temas los que los tenemos cuadrados tenemos leche para dar y tomar regalar carlos para ir a regalar para dar y regalar la toma la quiere la dejan a ver ese brazo de servicio de gimnasio carlos mirar chavales que vices tienen que el tigre malasiano está fuerte está tocho cuántas presiones te haces carlos mira 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 cobra no sabes quién toca polla toca polla díselo yo soy yo cobra cobra que al final voy a valente y te doy los guantazos pringao eres un pringao y te has metido con los de monas atrás no sabes quién te metes te voy a dar dos collejones que es que me da pena esto a pegarte te lo juro me da pena esto a pegarte como te mataba y que a gusto me quedaba a ver por la voz de pito de jon cobra soy jon cobra amarillita que me están retando y nada yo soy animal no soy un espartano soy un español con un par de cojones ese me está tocando los huevos no soy rapero pero tiro de ello y ahora un saludo a mi gente el espartano el tiritiri tira carlos para tus seguidores tiene seguidores del tiritiri tira 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 vamos carlos le soy un desume la camiseta y leo es carlo vamos que se te queda cerveza que fatigas coge carlos con una fatiga de algunos disgustos estoy temblando porque ya parezca un saludo